Con la finalidad de cumplir con las diferentes estrategias de reforestación en el estado de Michoacán, la diputada local Mayela Salas realizó un exhorto al poder ejecutivo de la entidad para que se libere la planta forestal que se encuentra en los viveros de la COFOM. Mayela Salas señaló que la reforestación es una de las estrategias más efectivas para combatir el calentamiento global, ya que los árboles juegan un papel crucial en la absorción de dióxido de carbono, producción de oxígeno, conservación de la biodiversidad y la protección de las fuentes de agua. Además, en la propuesta de acuerdo presentada ante el Pleno del Congreso, la diputada dijo que la liberación de la planta forestal implica el cumplimiento de las estrategias de reforestación a nivel estado, ya que existen comunidades, ejidos y grupos sociales comprometidos con las actividades de reforestación. Por último, un exceso de la diputada Mayela Salas señaló que la planta que existe en la COFOM es producto del trabajo del ingeniero Rosendo Caro. No, a ver, no. Mayela Salas, la planta que existe es producto del trabajo de todos los que colaboran en la COFOM, porque Rosendo Caro no anda ahí solito, no, es un esfuerzo colectivo el que exista planta para reforestación en la COFOM, pero ya ve que a veces cometen este tipo de excesos por quedar bien, en fin.